En esta hora también quiero saludar a los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a abrir nuestros corazones de par en par para recibir la palabra del Señor. Les voy a invitar a estar de pies y abrimos nuestras Biblias en Génesis. Capítulo 3, versículo 13. Génesis 3, 13. Génesis 3, 13. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. And the Lord God said to the woman, What is this that you have done? And the woman said, The serpent deceived me and I ate. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Señor, te pedimos que tu santo Espíritu, el Consolador, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a ciento por uno. Señor, yo te pido que tu palabra no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti, Padre, en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo le he puesto, yo le he puesto por tema a este mensaje, la estrategia del enemigo. Very well, brethren, I have put as a theme to this message, the enemy's strategy. La palabra estrategia se puede definir de esta manera. The word strategy can be defined in this manner. Es un plan de acción para lograr un objetivo principal. It is an action plan to achieve a major objective. Eso es una estrategia. This is what strategy is. Y hoy vamos a hablar de la estrategia del enemigo. And today we're going to be speaking about the strategy of the enemy. El enemigo siempre tiene un plan de acción para alcanzar su objetivo principal en nosotros. The enemy always has an action plan in order to achieve a major objective in our lives. Es hacernos tropezar y hacernos pecar. It's to cause us to stumble and to cause us to sin. Si nosotros pudiésemos resumir la estrategia del enemigo en una palabra. If we were going to be able to sum up the strategy of the enemy in just one word. La palabra sería engaño. That word would be deception. Porque el engaño es lo que el enemigo ha usado para hacernos tropezar y hacernos pecar. Because deception is what the enemy has used in order to cause us to stumble and to sin. Así que nosotros nos preguntamos, ¿y qué es engaño? And so we ask, what is deception? Engaño es decir una mentira para lograr que la persona haga algo que de otra manera no lo haría. Deception is to speak a lie to cause the other person to do something that in other format they would not do. Otra manera de articular eso. Another way of articulating this. Engaño es donde se dice una mentira para persuadir a una persona. So deception is where you speak a lie in order to persuade someone. Para que la persona crea que algo es correcto cuando en realidad no lo es. So that the person can believe that something is correct when in reality it's not. Y eso fue precisamente lo que hizo el enemigo con Eva en Génesis capítulo 3. And that's precisely what the enemy did with Eve in Genesis chapter 3. La engañó, amados hermanos. He deceived her, brethren. Le dijo una mentira para hacerle creer algo que no era cierto. He spoke to her a lie to cause her to believe something that was not true. Vamos a leerlo. Está en Génesis 3.5. You find that in Genesis 3.5. Let's read it. Yo lo voy a parafrasear. I'm going to paraphrase it. Le dijo, si tú comes de este fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios conociendo el bien y el mal. It says, for God knows that in the day that you eat of this, your eyes will be open and you will be like God knowing good and evil. Y vemos en la escritura que Eva comió del fruto y fueron abiertos sus ojos. Conoció el bien y el mal, pero jamás llegó a ser como Dios. And we see that Eve ate from the fruit and her eyes were open, but she knew good and evil, but she never became like God. Porque sucedió todo lo contrario. All the contrary happened. El pecado la separó de Dios y fue echada del huerto de Edén. That sin separated her from God and she was cast out from the Garden of Eden. Y si usted lee cuidadosamente la historia, usted ve que sufrió graves consecuencias. And if you read carefully the story, you'll see that she suffered grave consequences. Por eso, cuando Eva pecó, That's why when Eve sinned, Dios le dijo en Génesis 3.13, God said to her in Génesis 3.13, ¿Qué es lo que has hecho? He says, what is it that you have done? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. And she responded and said, the serpent deceived me and I ate. ¿Cómo la engañó? How did he deceive her? Mintiéndole, dándole información falsa, y ella la creyó y pecó. By lying to her and giving her a misinformation and she believed it and she ate. Hermano, esa estrategia del enemigo no es nada nuevo. Brethren, this strategy of the enemy is nothing new. Él la ha usado desde el principio. He's used it since the beginning. Y la sigue usando hoy. And he continues to use it today. Porque le ha dado buenos resultados. Because it's given him good results. Nos tienta, el enemigo nos tienta. The enemy will tempt us. Mintiéndonos. By lying to us. Y diciéndonos muchas veces, tú necesitas esto en tu vida. And by saying many times to us, you need this in your life. Cuando realmente no lo necesitamos. When you truly do not need that. Nos tienta mintiéndonos y diciéndonos, estarás contento y satisfecho con esto. He tempts us and lies to us by saying, you're going to be satisfied and you're going to be content with this. Cuando realmente no es así. When it's truly not that way. Hermanos, esa ha sido y es la estrategia del enemigo. El engaño. This has been and continues to be the strategy of the enemy. Deceit. Haciéndonos creer con mentiras algo que no es cierto. Causing us to believe something with lies that is not true. Vamos a leer, vamos a ver en la escritura, textos bíblicos que nos revelan y nos hablan de esta verdad. Let's read in scripture these biblical verses that speak to us about this truth. Vamos a hablar del engaño número uno. Let's speak about the number one deception. Que yo encontré en la escritura. That I found in scripture. Está en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. You find it in Galatians 6, verse 7 and 8. La escritura dice, no se engañéis. Como queriendo decir, no permitas que el enemigo te engañe. It says in scripture, do not be deceived, as it is to say, don't allow the enemy to deceive you. No se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. It says, do not be deceived, for God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. For he who sows to his flesh, will of the flesh reap corruption. But he who sows to the spirit, will of the spirit reap everlasting life. ¿Qué está diciendo Dios en esta palabra? What is God saying with this word? ¿Cuál es el mensaje? What's the message? Lo que está diciendo es, What he's saying is, No permitas que el enemigo te engañe. Don't allow the enemy to deceive you. Haciéndote pensar que puedes pecar contra Dios sin que sufras consecuencias. Causing you to believe that you can sin against God without you suffering any consequences. No le permitas al enemigo engañarte. Don't allow the enemy to deceive you. Pensando que puedes sembrar mal y cosechar bien. Thinking that you can sow badly and reap good. Hermano, eso es imposible. Brother, that's impossible. No le permitas al enemigo engañarte. Don't allow the enemy to deceive you. Pensando que puedes pecar contra Dios y salirte con la tuya. Thinking that you can sin against God and get away with it. Eso no funciona, amados hermanos. This is not the way it works, brethren. El enemigo muchas veces te dice. The enemy will many times tell you. Haz esto. Do this. Disfruta el momento. Enjoy that moment. No pienses en las consecuencias. Don't think about the consequences. Y de esa manera nos engaña. And in that way he deceives us. Hermanos, si David hubiese pensado en las consecuencias. Brethren, if David would have thought about the consequences. Nunca se hubiese metido con la mujer de su prójimo. He would have never gotten entangled with the wife of his neighbor. Pero el enemigo lo engañó y pecó. But the enemy deceived him and he sinned. Y sufrió graves consecuencias. And he suffered grave consequences. Por el otro lado encontramos en la Biblia a José, el hijo de Jacob. Y lo vemos en casa de Potiphar. Fue tentado por la mujer de Potiphar. Él no tenía para dónde ir. No tenía escapatoria. Él no podía decir, pues yo voy a dejar este empleo y voy a buscar otro empleo. Porque José era esclavo, amados hermanos. Él era esclavo en casa de Potiphar. Él no podía ir para ningún lado. Y cuando la tentación aumentó. Y las cosas se pusieron más difíciles. José, amados hermanos, se detuvo a pensar en las consecuencias. Vamos a leerlo. Está en Génesis 39.7. Dice, aconteció después de esto. Que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. And it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph. And she said, lie with me. Y él no quiso, dice la escritura. Y dijo a la mujer de su amo. Es aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. And he refused and said to his master's wife, look, my master does not know what it is with me in the house. And he has committed all that he has to my hand. Y aquí está José hablando con esta mujer. And you find Joseph speaking with this woman. Y le dice, mira, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado, mi amo, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. And he says, there's no one greater in this house than I. Nor has he kept back anything from me but you because you are his wife. Y aquí encontramos a José pensando en las consecuencias. And so you find Joseph here. He's thinking about the consequences. Él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? And he says, and how then can I do this great wickedness and sin against God? Pero ella no la escuchó. She didn't hear him. En el verso 10 dice, hablando ella a José cada día, hermano, con persistencia, y no escuchándola él para acostarse con ella. Verse 10 it says, so it was as she spoke to Joseph day by day that he did not heed her to lie with her or to be with her. Dice que aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa ese día. It says that one day it happened that when he went into the house to do his work and no one else was in the house. Y ella se aprovechó y lo hació por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. And it says that then she caught him by his garment saying, lie with me. But he left his garment in her hand and fled and ran outside. Hermano, ¿y ustedes conocen la historia? And you know the story, brother. Ella le levantó una calumnia. She brought these charges against him. Y echaron a José en la cárcel. And they placed Joseph in the prison. Pero Dios, que es grande en misericordia. But God, who is great in mercy. Su bondad es grande, amados hermanos. His goodness is great, brethren. Vemos que Dios lo honró y lo puso como gobernador sobre toda la tierra de Egipto a la edad de 30 años. We see that God placed him as the governor of all of Egypt at the age of 30. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que vale la pena medir las consecuencias. That it's worth it to be able to measure the consequences. Y no ceder al engaño del enemigo. And to not give in to the deception of the enemy. El enemigo nos dice muchas veces. The enemy tells us many times. No pienses en las consecuencias. Disfruta el momento. Don't think about the consequences. Just enjoy the moment. Pero Dios nos dice, la paga del pecado es muerte. But God says the wages of sin is death. Y Dios nos dice. And God says. Que si nosotros sembramos mal, vamos a cosechar mal. He says that if we sow badly, that we're going to reap badly. Porque nosotros cosechamos lo que sembramos. Because we're going to reap what we sow. Si sembramos bien como José, cosecharemos bien. If we sow well like Joseph, then we're going to reap well like Joseph. Si sembramos mal como David, cosecharemos mal. If we sow badly like David, then we're going to reap badly. Porque Dios no puede ser burlado. Because God is not mocked. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Everything that a man sows, that he will also reap. Ese es el engaño número uno en la Biblia. That's that number one deception in the Bible. El engaño número dos. Deception number two. Yo lo encuentro en Santiago capítulo 13, capítulo 1, versos 13 al 16. I find it in James chapter 1, verses 13 through 16. Vamos a leerlo. Let's read it. Dice la Escritura. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. It says, let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does He himself tempt anyone. Hermanos, eso es una verdad fundamental en las Sagradas Escrituras. Brethren, that is a fundamental truth in Holy Scripture. Dios no puede ser tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. God cannot be tempted by evil, and He himself does not tempt anyone. Pero la Biblia nos dice cómo es que nosotros somos tentados. But the Bible does tell us how it is that we are tempted. Vamos a leerlo. En el verso 14 en adelante dice, Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. It says in verse 14, But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and is enticed. Miren cómo dice en inglés. Miren lo que dice en inglés. Para la palabra concupiscencia dice, Por sus propios deseos. It says for that word, that lust, it's by their own desires. Porque concupiscencia son deseos pecaminosos de la carne. These are lusts are these sinful desires of the flesh. La concupiscencia es codicia también. It's that lust. Entonces nosotros por, escuche bien, nosotros por nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos por el enemigo. So we by our own lust we are drawn away and enticed by the enemy. Y el verso 15 dice, Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. And then it says that when that desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Y en el verso 16. Verse 16. La escritura dice, Amados hermanos míos, no se equivoquen, no se engañen. In verse 16 it says, Do not be deceived, my beloved brethren. Porque este engaño es un engaño del enemigo. Porque esta decepción es una decepción del enemigo. No le permita al enemigo engañarte. No le permita al enemigo engañarte. Pensando que usted puede entretener, escuche bien, los deseos pecaminosos de la carne y tener éxito sobre el pecado. By thinking that you can do okay by fulfilling those sinful desires of the flesh and be successful. Escúchelo bien. Listen well. Entreteniendo la codicia. Entertaining this lust. Entreteniendo los deseos pecaminosos de la carne. Entertaining these sinful desires of the flesh. Usted jamás va a tener éxito sobre el pecado. You will never be successful against sin. Jesús lo puso de esta manera en Mateo 5, 27. Jesús put it this way in Matthew 5, 27. Él dijo, oíste, es que fue dicho, no cometerás adulterio, Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. He said, you have heard it said that you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her as he has already committed adultery with her in his heart. Hermanos, no podemos entretener la codicia en nuestros corazones. Brother, we cannot entertain lust in our hearts. Tenemos que hacerla morir, dice la Biblia. We need to put it to death, the Bible says. No podemos entretener la concupiscencia. We cannot entertain these desires, this lust. No podemos entretener los malos deseos, los deseos pecaminosos de la carne. We cannot entertain these evil desires, these sinful desires of the flesh. Porque si lo hacemos, no tendremos éxito sobre el pecado. Because if we do it, we're not going to be successful against sin. Tenemos que hacerlos morir, dice la Biblia. We need to put them to death, the Bible says. Vamos a leerlo, porque está en Colosenses 3, versos 5 al 7. Vamos a leerlo en Colosenses 3, versos 5 al 7. Mire que claro habla la Escritura aquí. Look at how clearly the Escritura speaks here. Le dice a los cristianos. It's saying to the Christians. A nosotros los creyentes. To us the believers. Haced morir. Escuche bien esa frase. Haced morir. Pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. La fornicación son los pecados de inmoralidad sexual. Y esto incluye la pornografía, déjeme decirle. Hacer morir. Hacer morir lo terrenal. Fornicación. Impureza. Pasiones desordenadas. Malos deseos. Y avaricia que es idolatría. It says, therefore put to death. And pay attention to that phrase there. Put to death. Your members which are on the earth. Which is fornication. All those sinful desires of the flesh. Including pornography. Uncleanness. Passion. Evil desire. And covetousness. Which is idolatry. Y esto es algo serio, amados hermanos. This is something serious, brethren. Porque en el verso 6 dice que por estas cosas. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. It says in verse 6. Because of these things. The wrath of God is coming upon the sons of disobedience. And he says to us, the Christians, he says. In which you yourselves once walked when you lived in them. When you lived in that type of lifestyle. Pero ahora es diferente, amados hermanos. But now it's different, brethren. Si alguno está en Cristo. If anyone is in Christ. Nueva criatura es. Then they are a new creation. Las cosas viejas pasaron. Old things have passed away. Y aquí todas han sido hechas nuevas. And they have all been made new. En la vida del creyente. In the life of the believer. Hermanos, tenemos que hacer morir estos deseos pecaminosos. Brother, we need to put to death these sinful desires. De lo contrario, no vamos a tener éxito sobre el pecado. To the contrary, we're not going to be successful against sin. Así que usted quizás me pregunte, pastor, ¿y cómo los hacemos morir? And you might ask, well, pastor, how do we put them to death? Qué bueno que eso también está en la Biblia. How good it is that that is also found in the Bible. Nosotros hacemos morir las concupiscencias. Los deseos pecaminosos de la carne. La codicia. La hacemos morir con la ayuda del Espíritu Santo. We put these things to death. These sinful desires. This lust. We put it to death with the help of the Holy Spirit. Miren, con nuestra propia fuerza no podemos, hermanos. With our own strength, we can't do it, brethren. Vamos a tropezar una y otra vez. We're going to stumble again and again. Y vamos a pecar contra el Señor. And we're going to sin against the Lord. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. You and I need the Holy Spirit. Por eso es que Efesios 5, 18 dice, No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu. Amen. It says in Ephesios 5, 18, Do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Necesitamos al Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Para tener éxito sobre el pecado. To be successful against sin. Y hacer morir las obras de la carne en nuestras vidas. And to put the death, the works of the flesh in our lives. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia también. Because it's in the Bible as well. Está en Romanos 8, 13. Romans 8, 13. Búsquelo conmigo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. It says, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit, you put to death the deeds of the body, you will live. Así que, amados hermanos, So there, brethren, no nos dejemos engañar por el enemigo. Let us not be deceived by the enemy. Entreteniendo los deseos pecaminosos de la carne. Entertaining the sinful desires of the flesh. Y pensando que así podemos tener éxito sobre el pecado. And thinking that that way we're going to be successful against sin. Eso es humanamente imposible. That's humanly impossible. Vamos a hablar del engaño número tres. Let's speak about deception number three. Este lo encontramos en Primera de Corintios 15, 33. This one we find in 1 Corinthians 15, 33. Mire como comienza el texto. Look at how this verse starts off. No erréis. En inglés. Do not be deceived. No se engañéis. Como queriendo decir, no dejes que el enemigo te engañe. As if to say, don't let the enemy deceive you. Porque esa ha sido su estrategia desde el principio. This has been his strategy since the very beginning. Él usa el engaño para hacernos tropezar y hacernos pecar contra Dios. He uses deception to cause us to stumble and to cause us to sin against God. No se engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. It says, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Mire como dice en inglés, las malas compañías. Usted puede decir, las malas asociaciones. You can say, evil company, bad associations. Corrompen las buenas costumbres o los buenos hábitos. It corrupts good habits. El creyente que piensa que puede estar para arriba y para abajo con gente mundana. The believer that believes that they can be up and down with people who are worldly. Escuchando malas palabras. Listening to evil words. Escuchando chistes colorados como dicen allá en Puerto Rico. Listening to, like they say in Puerto Rico, to these little red jokes. Escuchando música mundana. Listening to worldly music. Y pensar que aún así puede conservar su testimonio. And thinking that this way they can still conserve their testimony. Esa persona va a ser fácilmente engañada por el enemigo. That person will be easily deceived by the enemy. Se está engañando a sí mismo y el enemigo le está engañando. They're deceiving themselves and the enemy is also deceiving them. ¿Por qué? Why? Porque escrito está. It is written. Las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Evil conversations, evil company corrupts good habits. Y usted puede que me diga, Pastor. You may say, well, Pastor? Yo soy fuerte. I'm strong. A mí eso no me afecta. That doesn't affect me. Pero yo estoy aquí para decirle. I'm here to tell you. No se engañen. Don't be deceived. Dios es infinitamente sabio. God is infinitely wise. Y él ha establecido en su palabra lo que dice esta escritura. Que las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. Puede que usted diga, Pastor, es que yo cuando me asocio con ellos les hablo de Jesucristo. You may say, well, Pastor, when I associate with them, I speak to them about Christ. Déjeme decirle que una cosa es juntarse ocasionalmente con las personas del mundo. One thing is to occasionally have that time with people who are worldly. Para hablarles de Cristo. To speak to them about Christ. Y presentarles el Evangelio. And present to them the gospel. Y otra cosa es estar siempre con ellos. And another thing is to always be with them. Como decía mi mamá, para arriba y para abajo. Like my mother used to say, up and down, just hanging out. ¿Qué está diciendo aquí la escritura? What is scripture saying here? Que no podemos. That we shouldn't. Hacer estas cosas. Do these things. Porque vamos a ser engañados por el enemigo. Because we're going to be deceived by the enemy. Hablemos del engaño número 4. Let's speak about deception number 4. Este está en 1 Corintios capítulo 3, verso 18. This one is found in 1 Corinthians 3, 18. Miren cómo comienza el texto. Look at how the verse starts off. Señalando la estrategia del enemigo. Pointing out the strategy of the enemy. El engaño. Deception. Y dice, Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. It says, Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become a wise. ¿Qué está diciendo Dios en esta palabra? What is God saying in this word? Que si usted piensa que la vida del creyente se puede definir that if you think that the life of the believer can be defined de acuerdo a la sabiduría del mundo, usted está equivocado. In accordance to the wisdom of the world and you are mistaken. Y está siendo engañado por el enemigo. And you're being deceived by the enemy. Porque no hay comunión entre el creyente y el mundo. There's no communion between the believer and the world. Jesús lo dijo en Juan 15, 18. Jesus said it in John 15, 18. Él dijo, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. The world hates you. You know that it hated me before it hated you. Y nos preguntamos ¿Y por qué el mundo aborreció a Jesús? We asked, Why did the world hate Jesus? Porque el mundo, este sistema de cosas organizado por la sociedad, se opone a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Because the world, this system of things that is organized by a society, it opposes itself to the will of God. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15, 19. That's what Jesus said to the disciples in John 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. It says, If you were of the world, the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Y una vez más encontramos al apóstol Juan, escribiendo en primera de Juan 2, 15. No améis al mundo, hermanos, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. That's why we find the apostle John speaking about this, he's saying in 1 John 2, 15, Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. It says, For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. It says, And the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Este sistema de cosas organizado por la sociedad se opone a la voluntad de Dios para nuestras vidas. This system of things that's organized by society, it opposes itself to the will of God. Por eso la Escritura dice, No améis al mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Because the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Y no podemos olvidar que la Escritura nos enseña que el príncipe de este mundo es nuestro adversario el diablo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él es el príncipe del poder del aire. Es por eso, amados hermanos, que nosotros los cristianos no podemos dejarnos regir por la sabiduría del mundo. That's why we, cristians, cannot allow ourselves to be guided by the wisdom of the world. Los que viven de acuerdo al sistema de este mundo están siendo engañados por el enemigo. Those who live by the wisdom of those who rule in this world are being deceived. Ese es el engaño número cuatro del enemigo. That's deception number four of the enemy. Vamos a hablar del último engaño. Let's speak about the last deception. El engaño número cinco. Deception number five. La escritura dice en Juan 14, 6, Scripture says in John 14, 6, I am the way, I am the truth and the life and no one comes to the Father except through me. Hay personas que dicen yo creo en Dios. There are some people who say I believe in God. Yo no necesito ser cristiano para creer en Dios. I don't need to be a Christian in order to believe in God. O para ser salvo. Or to be saved. Hay algunos que dicen yo amo a Dios. There are some who say I love God. Yo le oro a Él. I pray to Him. Yo creo que voy a ser salvo porque yo le sirvo a Dios. I believe that I'm going to be saved because I serve God. Este es el engaño más grande del enemigo. This is the greatest deception of the enemy. Porque escrito está. It is written. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesucristo. No one goes to the Father except through Jesus Christ. Yo quisiera detenerme unos minutos aquí para hablarles acerca de un hombre en la Biblia en Hechos capítulo 10 conocido como Cornelio. To speak to you about a man known in the Bible in the book of Acts as Cornelius. Cornelio era gentil un gentil convertido al judaísmo. Cornelius was a gentile who had converted to Judaism. Los judíos le habían enseñado acerca del verdadero Dios. The Jews had taught him about the true God. Del Dios creador del Dios soberano. The sovereign God the creator God. Así que Cornelio creía en Dios. So Cornelius believed in God. La Biblia dice en Hechos 10 todos que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. La Biblia dice en Acts 10 que este hombre era un hombre que feaba a Dios con todas sus casas. Era un hombre excepcional. Hacía limosas al pueblo. Oraba a Dios siempre. Y en el verso 30 dice que ayunaba también. Era un hombre de ayuno y de oración. Hechos 10 13 dice perdón Hechos 10 3 dice que este hombre vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio y le dice en el verso 14 Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En el verso 14 dice Él hablará a ti palabras de las que tú y toda tu familia serán salvados. A mí me parece interesante que este gentil convertido al judaísmo un hombre temeroso de Dios un hombre piadoso un hombre que daba limosas al pueblo un hombre que oraba y ayunaba a mí me parece interesante que la Biblia diga que todavía no era salvo Pedro le habló palabras a través de las cuales iba a ser salvo él y toda su casa cuando yo leo esto me pregunto y que dijo Pedro en casa de Cornelio que dijo Pedro tan importante que iba a traer salvación a esa casa busquelo conmigo está en la Biblia en Hechos 10 36 lo primero que dijo es que Jesucristo es Señor de todos Jesucristo es el Señor ¿cuántos creen que Jesucristo es el Señor? si usted cree con su corazón que Jesucristo es el Señor si usted confiesa con su boca que Dios el Padre le resucitó de los muertos la Biblia dice que esa persona será genuinamente salvo así que lo primero que habló Pedro fue que Jesucristo es Señor de todos luego dijo en el verso 38 que Jesús fue ungido con Espíritu Santo y con poder y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él estas fueron las cosas que Pedro habló en casa de Cornelio en el verso 39 dice que dijo que a Jesús lo mataron colgándolo en un madero en el verso 40 dice que Dios le levantó al tercer día de los muertos y Pedro decía en su discurso en casa de Cornelio lo que dice el verso 41 le dijo comimos y bebimos con él después de haber resucitado de los muertos en otra palabra nosotros somos testigos de su resurrección y en el verso 42 y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos o sea que él no solo nos salva él no es solo el Señor de todos sino que viene un día en que todos nosotros tendremos que comparecer ante su presencia y rendir cuenta de nuestras obras sean buenas o sean malas porque él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos si usted no lo acepta hoy como su salvador viene un día en que usted tendrá que comparecer ante su presencia y él le va a decir se te predicó muchas veces se te hizo la invitación a aceptarme y no me recibiste no creíste en mí la palabra dice el que creyera y fuere bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado no queremos que eso suceda acepte a Cristo como su salvador en este día acepte a Cristo como su salvador en este día nos mandó que predicásemos y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos y verso 43 y que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre todo el que quiera perdón de pecados lo que tiene que hacer es refugiarse en Jesucristo y en el verso 44 dice que mientras Pedro hablaba estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y fueron llenos del Espíritu Santo y el verso 48 dice que entonces Pedro mandó a bautizarles que belleza amados hermanos hechos 4 12 dice que ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solo Cristo salva así que no se deje engañar por el enemigo diciéndole que hay otros otros caminos no hay otro camino él es el camino él es la verdad él es la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo Dios me bendiga la paz de Dios sea con ustedes may the peace of God be with you hallelujah gracias 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 Gracias.